Música Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Atira Total War en la campaña de los pictos y pues bueno, vamos a ver que tal estábamos haciendo en el último capítulo por lo que veo, bueno, revivimos a los hispanos en esta ciudad y conquistamos Asturica se nos adelantaron estos a conquistar Bigantio que era una ciudad estratégica al final voy a tener que conquistarlos yo a ellos y es eso, declararles la guerra ir con este, a ver si consigo la suficiente astucia tirando por aquí para... madre mía para poder hacer batallas nocturnas ah no, que este ya puede hacer batallas nocturnas siempre se me olvida los pictos pueden hacer siempre batallas nocturnas pues eso, a base de batallas nocturnas cargarme a estos y... y nada y... y quedarme tanto con estas provincias como con estas porque... me están fastidiando más de lo que me están ayudando estos aliados y no me gusta nada de nada por lo pronto vamos a ir pasando de turno que estoy sin oro y no puedo construir bueno, sin oro, sin... con el tesoro vacío y vamos a ver a ver que hacen los hebdanos espero que no conquisten o no se pongan a asediar la otra ciudad que yo quiero conquistar porque sería un fastidio muy pero que muy grande y si os digo la verdad quizás me gustaría sin algún futuro hago una nueva campaña de... de Atila hacer una campaña con una facción romana de las que... de las que reviven es decir, por ejemplo con los hispanos o con los britanos que son acciones con características romanas pero como posteriores a la caída del imperio romano es decir, con rebeldes básicamente diría que hay un mod para esto corregidme si... si no es así o si va muy mal o algo si alguien sabe si ese mod va bien pues bueno no la voy a hacer pronto si hiciera una campaña de estas características pero quizás más adelante si me plantearía hacer una uy, esta me gusta bastante esta tecnología pues me voy a esperar un turno sin construir para... para poderla pillar vamos a ver vamos a poner aquí... uff claro, aquí necesito algo encuentro saqueadores a ver... ah, pero dan miseria por un tubo y esto es para... básicamente escaramuzadores y cosas de estas da una guarnición bastante buena de orden público y... ingresos por asaltos a las regiones adyacentes nada, nada esto no me conviene para nada y lo que sí podría construir es una granja por ejemplo ¿se pueden construir dos de tierras sagradas? ah no puedo hacer esto claro, esto lo tenía que hacer sí o sí vaya hombre esto lo tengo que hacer ya esto también lo tendré que hacer pronto y construir una granjita como mínimo para que no me falte comida aquí y aquí además hay que colocar a uno de estos ambiciosos de poder no sineta de elite tampoco y vigilante pues sí vamos a poner a este y le pondremos aquí pues conversión al paganismo a ver si lo veo no hay ah sí más cuatro paganismo celta vale, vale, vale sí que hay, sí que hay vale, pues ahora uy, este se puede mejorar a ver se mejora la salud se convierten en caballería media les empeora la velocidad pero tienen un poquitín más de ataque y de armadura ¿qué tal van? pues bastante mejor venga va que esto es así cuando se les acabe la munición me sirven para hacer cargas vamos a conquistar esto a la de ya mira, parece que ya lo habían saqueado antes porque están esas tropas fastidiadas eso no me gusta nada pero bueno y claro esas de allí esas tres que vemos desde aquí las tendré que conquistar sí o sí porque si no si no no voy a tener salida al mar mirad ahí vienen estos y fijo que las conquista como la conquisten me voy a cabrear vamos a ver una taberna bueno, podemos reparar para luego convertirla la mina de oro más de lo mismo y esto me da me da la vida esto no lo pienso convertir jamás aunque tenga costo de mantenimiento me da lo mismo madre mía más 16 pues con esto ya me puedo olvidar de la miseria de toda de toda la provincia a pesar de que me gaste dinero vamos pero segurísimo entonces esto me voy a esperar un poco y vamos a hacer este que sube los beneficios por ganadería y me puede venir muy pero que muy bien ya que tenemos otros 2000 vamos a ver si los puedo gastar por aquí parece que no que ya tengo todos los edificios caros en proceso y que aquí bueno más 2 ya que es justo lo que necesitaría aquí pero el orden público va muy justo y tampoco es plan de que baja el orden público aquí ¿no? orden público menos 5 en otoño madre mía ah es un otoño malo vale 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 aquí sí que puedo construir de hecho aquí debería construir vamos a ver que tenemos tenemos 79 de lo de alimentos ¿por qué motivo? pues porque aquí no tenemos suficientes alimentos en cuanto aquí coloque una granja esto de los alimentos queda totalmente solucionado así que voy a poner aquí unas dársenas comerciales que me van a dar más dinero más dinero que es lo que se necesita siempre dinero y aquí tenemos de nuevo corrupción al 11% y aquí a ver corrupción al 10% ah pues no es diferente en cada provincia aquí corrupción al 8% vale 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 no sí es diferente en cada provincia ya va a haber uno global y luego ya cada provincia según los bonificadores que tenga pues hace lo que pueda vale vamos a pillar a este gobernador en la familia que tiene bastante influencia y pues bueno 7000 por turno madre mía que barbaridad creo que en este tipo de campaña nunca había tenido 7000 por turno uy estos se han puesto aquí a saquear ya y esta es la única ciudad costera que hay en la zona o sea para conectar esto al mar necesito esta ciudad costera si no no podré comerciar con lo que haya en el interior de aquí así que nada a ver si se quitan del medio y si no pues al final les tendré que quitar la declaración de amistad a esta gente de alianza defensiva de acceso militar y de todo porque porque no puede ser esto también tendré que hacer fuerte uno de los ejércitos de arriba lo que pasa es que quiero aguantar un poquito más desarrollando la facción para luego no tener problemas de dinero ni de orden público moviendo todos los ejércitos continuamente eso es lo que yo quiero llegar a conseguir tener todos los ejércitos en movimiento y no tener problemas de orden público o sea aquí vamos a tener problemas de orden público sí o sí vale hemos adoptado un personaje nos aumenta aquí el la influencia que tenemos de hecho estos son todos gobernadores con lo cual tampoco importa cual ponga de qué no sé si puedo adoptar personajes de aquí abajo creo que no la verdad es que me molaría bastante poder tener personajes a los que poder poner de vasallos de los personajes que estoy usando porque eso te permite subirlos de nivel antes de usarlo y está muy bien la verdad hacer esto está bajo asedio mis cachins en la mar y qué qué es lo que hay aquí nada estos estos van a perder clarísimamente así que nada vamos a convertir aquí ciudades que eso sí me va a dar mira berserkers celtas eso me vendía bien no veros con hacha no 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 berserkers no esto no lo voy a convertir ni de coña mira comparad servicios sanitarios 9 y alimentos más 90 y aquí te gasta algo de oro y servicios sanitarios más 16 y orden público más 4 es que no hay color no hay color madre mía es que ya puedo poner hasta esto del oro al tope si quiero oh si tuviera esto sería todavía mejor pero para eso necesito joyas gemas preciosas gemas preciosas hay pues diría que por aquí arriba no sé dónde más vamos a buscar en qué parte del mapa hay gemas preciosas de estas estado diplomático no propiedad no riqueza bueno igual la riqueza no 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 es recursos tengo que mostrar recursos creo que es esto vale aquí están de la zona que yo tengo explorada en ningún sitio tienen tienen joyas los alamanes tienen segurísimo eso los es seguro pero no sé dónde más hay vamos a ver también qué más podemos mostrar me gustaría mostrar servicios sanitarios veis están genial nuestros servicios sanitarios aquí no sé qué pasa tampoco con el orden público supongo que debe haber mucha inmigración y cosas de estas y también inmigrantes sobre todo sí es inmigración inestabilidad de la provincia eso es lo que me está matando y pues entonces no sé si puedo poner a este entre medio de las dos creo que no bueno pasaremos el turno así vamos a ver ah no que ya puedo ir mejorando estas uff y aquí puedo construir una nueva un nuevo edificio tengo 95 y aquí habíamos dicho que necesitaba más alimentos por lo tanto a ver esto también vamos a ver qué tal esto está muy bien pero necesita muchos alimentos para tenerlo esto es más uno de orden público a toda la facción realmente tampoco está mal esto de hecho está muy pero que muy bien el problema es que me gasta mucho alimento por lo tanto vamos a conseguir aquí más granjas y vamos a ver por aquí arriba qué más hay por ejemplo aquí esto me aumenta el consumo de alimentos pero me da la orden público crecimiento y estas cosillas nada voy a esperar un turno sobre todo para poder mejorar esto que esto me puede venir muy pervertido con los rugios puedo comerciar con los que no puedo comerciar todavía es con Hispania porque no tengo salida al mar no puedo conectar una ruta marítima hacia mi capital espero que estos los saquen pronto y yo pueda venir aquí y conquistar esta ciudad vamos a pasar el turno de nuevo a ver que lento va esto uy y aquí estos ¿quiénes son? estos son rugios o algo de eso ¿no? estos se están metiendo por Hispania estos que da miedo no me gusta nada que se metan mis aliados también por Hispania ¿los he mandado yo aquí? creo que no ¿no? a ver si es que los he mandado yo ¿los podría mandar con objetivo militar a otro sitio? y que me dejen en paz esta zona quizás sí que podría hacer algo de esto uy 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 por ahí hay rebeldes que están huyendo y que me van a conquistar mi ciudad me cachins en la mar con esto con esto no puedo hacer nada ya puedo decir lo que quiera que con eso no defiendo esta zona y me conquistan joder que sí que sí espero que no me hayan matado al al gobernador espero que no estará en esta ¿no? sí que me lo han matado ah no Britania superior Caledonia Britania superior Britania inferior ah pues sí sí me lo han matado venga los acepto y ahora estos pues me habrán saqueado la ciudad seguro y yo me quedaré con dos palmos de narices no me gusta nada que pasen estas cosas quizás lo tendría que haber pensado y traérmelos hacia aquí pero no sé no lo pensaba en ese momento nada ahora vuelvo a tener inestabilidad y vendrán a por esta que esta bueno al menos esta es defendible pero es que he perdido al gobernador de aquí o eso se está moviendo esta es Caledonia no esta es Galicia que es este de aquí ah no que el gobernador no lo tengo adoptado hostia ya me estaba flipando en colores habréis flipado vosotros también de que no lo veía que estaba a la izquierda y si si efectivamente está ahí no lo he hecho por asaltos no lo he hecho por botín no todo es nada igual y ahora lo que quiero es tirar por aquí tirar por aquí para llegar hasta esto y poderme subir la astucia y nada vuelvo a tener esto que lo estaba convirtiendo y lo vuelvo a tener hecho un desastre pero ahora puedo ir convirtiendo esta ciudad no que va pues esto es madre mía lo que es esto 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 hasta que pueda convertirlo uff nada en el siguiente turno pongo a convertir esta y como la de abajo seguro que no la voy a perder pues no pasa nada problema que voy a necesitar aquí voy a necesitar más ejércitos este es ambicioso de poder con lo que no me gusta nada y este sí este tiene integridad vamos a restablecer este legado lo voy a poner aquí ah sí muy bien y no puedo reclutar nada pero me da lo mismo no sé por qué no puedo reclutar nada no hay nada aquí que se pueda reclutar esto no me permite reclutar nada que bien oye que bien que bien bueno al menos mercenario sí que podré pillar de hecho mira aquí están mis queridas hachas vamos a pillar las hachas que yo quería o eso o ver si el mercenario nada nada unas hachas estas hachas siempre me funcionan acción encontrada alano alano son esto hostia pues como habrán llegado hasta aquí vamos a ver que objetivo coordinado les tengo puesto yo a esta gente vamos a ponerle que vengan aquí no luego me voy a tirar piedras en mi tejado le voy a decir que vengan hasta aquí más lejos todavía ya está si no estos me están tocando la moral todo el tiempo vamos a ver aquí debería estar el el gobernador y no está el gobernador siempre se coloca en las ciudades pero bueno nada tenemos 10.000 de oro me voy a esperar para poder convertir esas ciudades lo cual es una lástima porque me impide me impide seguir creciendo en las otras pero es que lo necesito así que nada ah mira un gobernador que sube de nivel vamos a quitarle corrupción así que vamos a ver ahora que corrupción tenemos aquí antes teníamos un 8% y le tenemos un 7 ah pues vale bueno vamos a ver pasamos el turno ahí tenemos de nuevo la rebelión esto va a ser una mierda porque van a ser todo el tiempo rebelándose estoy por dejarlos ahí un par de turnos para que al menos me aguante un poco el orden público aunque me cueste más acabar con ellos pero es que si no esto va a ser infumable a ver de verdad espero que no conquisten esto me joden toda la salida al mar que yo pudiera haber planeado porque mi idea es en todo caso ahora que ya no puedo tener esta de aquí arriba pues conquistar esto de aquí y todo lo demás arrasarlo completamente y ya iré en todo caso colonizando más adelante si es que quisiera colonizar que no me interesa me interesa muchísimo más arrasar mira esto ya se han sacado un segundo ejército rebelión contactos mercenarios esto que sigue bajo asedio ¿no? ah no ya podría ir allí y pillarlo vale 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 pues lo voy a hacer con este directamente le contrato a todos los mercenarios que parece que tenemos pasta y la pillo al instante esto lo voy a dejar crecer un turno que me baje aquí el tema del orden público lo conquisto además me ayudan los etlanos lo cual me viene genial y ahora por fin podremos comerciar con nuestros amigos los hispanos y aumentar nuestros ingresos bueno ocupo aquí con mi ejército de mercenarios que me disminuye bastante mis ingresos pero bueno también este ha subido de nivel vamos a darle cosas uy no esto me vendría bien para el gobernador de aquí vamos a ver vamos a ponerle cosillas de estas veis por ejemplo le puedo poner riqueza le puedo poner coste de construcción de granjas y agrícolas pero esto es más industrial por lo que veo por lo tanto no espera vamos a verlo bien esto es más industrial si esto es de industria vale vale como esta provincia va a ser más rollo industrial vamos a ponerle el que aumenta los ingresos de la industria es agrícola agrícola ah pues no hay yo tan feliz diciéndole vamos a poner cosas de industria y nada agrícola y aquí crecimiento capacidad de desarrollo genial y a este le podríamos poner capacidad de movimiento porque me vendría muy bien capacidad de movimiento esto también me viene bien claro es que aquí capacidad de movimiento vendría uff como agua de mayo de hecho se la voy a poner igualmente a ver y esto línea de visión posibilidad de divisar ¿qué me está dando ahora? morales batallas nocturnas no 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 prefiero la morales batallas nocturnas sí 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 y esto que me está dando bueno dos de influencia que me viene muy bien ¿qué más puedo hacer aquí? pues aquí puedo colocar otro gobernador genial pues mira pondremos un ambicioso de poder que ya sé que va a tener mucha influencia en el bando contrario pero no pasa nada no me preocupa ¿qué ha pasado? tú colócate aquí ¿por qué no puede? ah ya tengo el número máximo vale vale hostia que tontería vale este aquí genial este también aquí pero este debe ser que ha conquistado no este se ha conquistado pues nada me esperaré un poco a ver si puedo tener más más cosas de esto más adelante esto hay que destruirlo porque no puedo hacer nada con ello el embarcadero militar lo voy a destruir y esto lo voy a destruir con este me quedo aquí y ya se pueden revelar y hacer lo que quieran y ahora aquí con esos 17.000 vamos a poner esto una urbe pequeña tardará 15 turnos en cambiar tardará 9 la pondremos en el siguiente turno sí o sí así que nada vamos a pasar ya de turno vamos aquí ampliando nuestro territorio infelizmente y yo creo que realmente así es como se debería jugar montando primero una base económica fuerte después saquear un poco ganar pasta y ya después pues te expandes hacia donde decidas porque realmente no tienes por qué tener un núcleo totalmente conectado podrías tener pues como estoy haciendo yo varios núcleos con territorios inconexos y con sus generales en cada lado y sin problema alguno como si tuvieras dos imperios juntos bueno dos imperios separados más bien en la misma partida yo creo que bueno es otra manera de jugar que está bastante bien vamos a ver venga acaba ya a ver el galo lo que estará haciendo el galo claro estará siguiendo mis órdenes de los ataques coordinados y este que ah mira 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 si me da él la lo del comercio lo que pasa es que 500 me parece poco quiero 2000 1500 pues venga holo ah vale los de hispania que le están zurrando a los a los separatistas estos brotes infecciosos ¿dónde? seguro que en el mismo sitio de siempre ¿cómo me las apaño para tener aquí siempre brotes infecciosos? de verdad es que no lo entiendo ¿qué tiene esta ciudad que siempre 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 tiene brotes infecciosos? ahora ya sí ahora ya va tocando cargarse a estos que no se hagan excesivamente fuertes les hacemos ahí un ataque de romper cabezas y he dicho romper y no cortar cuando realmente lo que hacen es cortarlas pero yo las rompo y le metemos ahí un matar a los cautivos como una casa me vuelvo a Asturica y a mantener un poquito aquí el orden público hasta que pueda construir estos edificios vamos a hacer esto ¿dónde he sacado tanta pasta? si me ha gastado los 17.000 antes ¿no? ah de las demoliciones cierto 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 vale vale y ahora además con el nuevo tratado comercial ha mejorado esto bastante y este no me da para este turno pero mira puedo hacer esto y puedo convertir esto en unas darsenas pesqueras que es lo que me vendrá bien aquí porque después de convertir esto aquí pongo un pozo y todos contentos ahora esto lo tengo que convertir a uy a ver pozo sagrado este claro pero a mi lo que me interesa es esto no por el orden público que me da esto de aquí sino que me interesa esto por la osmosis religiosa y los servicios sanitarios aunque en esta provincia los servicios sanitarios no me son críticos pero no pasa nada vamos a ponerlo igual y vamos a ponerle aquí una granja de estas que solo tienen estos que me permitirán reclutar gente ¿veis? escarambuzador de celtas bueno ahora esto está a menos 4 está a menos 28 pero el menos 4 ese se puede gestionar bien vamos a ver con qué más podemos comerciar con los rugios ¿dónde están los rugios? a tomar viento de lejos mira tratado de comerciar moderado eso es bueno vale sin pagarnos pues no si no si no me quiere si lo que quiere es que te pague yo vas apañado vale con estos no podemos negociar la paz y los francos pues no no les podemos decir nada los anglos igual los podríamos convertir en estado tributario y cosas de estas parece ser que no vale pues nada pasamos ya de turno aunque a ver espera primero vamos a ver cuánto tiempo llevamos de capítulo yo creo que ya llevamos suficiente así que espero que os haya gustado si es así like comentad y suscribiros nos vemos en el próximo capítulo vamos a ver